Noche. Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa. Qué sé yo, faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche, si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactecencia. Tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas.